¿Te vacunaste seis veces? Bueno, no importa porque los políticos te van a imponer que uses máscara otra vez según ella y que logró el costo perfecto y el secreto es ponerte excremento en la cara no solo era gordo sino que era malo en la cara y por eso la mujer le cobraba un fee cada vez que hacían el sabrosito